¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más con este Instagram Live. Vamos a ver quiénes se van a conectar por allí. Esta entrevista o esta conversación que vamos a tener hoy con un consultor de inmigración de Canadá, Andy Rodríguez. Espero que ustedes disfruten, se puedan conectar, puedan aprender y hagan por favor todas las preguntas que tengan. Aprovechen esta oportunidad porque prácticamente van a tener una consulta de inmigración totalmente gratis. Entonces vamos a esperar que nuestro invitado de hoy se conecte. Mi nombre es Alejandro González, consultor de inmigración, acreditado por el gobierno de Canadá. Gracias por estar acá esta tarde. Esperamos que puedan estar. Aquí está nuestro amigo Andy. ¿Qué tal Andy? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Muchas gracias Alejandro por esta oportunidad. No te preocupes. El placer es nuestro. Bueno, vamos a comenzar Andy. Hay mucha gente que no, bueno, habrá alguna gente que no te conozca. Puedes por favor presentarte, decirnos quién eres. Ok, mi nombre es Andrés Rodríguez. Soy un consultor regulado de inmigración a Canadá desde el 2010 y tengo un tiempo ya haciendo esto. Y soy dominicano de origen y llegué a Canadá como reciente permanente en 2007. Así que tengo un tiempo ya en Canadá como inmigrante, como consultor, también como profesional. Y he estado dando servicio a personas desde el 2010, cuando creé mi firma, para estudiantes, trabajadores, profesionales que han decidido llegar a Canadá y han tomado Canadá como su destino migratorio. Así que estamos aquí y un placer entonces compartir con Alejandro y hablar de temas migratorios. Así es. Muchísimas gracias de nuevo. Cuéntanos por favor la diferencia entre los planes de inmigración que había en aquel momento y los que hay ahora, como para hacer una breve introducción. Ok, claro, claro. En el 2007, cuando fue que llegué a Canadá, realmente en el 2006 apliqué al Fair Skill Worker, que es el programa de trabajo calificado. Es el programa migratorio premium de Canadá de todos los tiempos. Y bajo ese programa, pude calificar. Sigue siendo el puntaje de esa época, 67 puntos sobre 100. Yo creo que saqué casi 87 en ese momento. Y básicamente fue un proceso de quizás, en esa época, 18 meses. Desde que yo apliqué hasta que me seleccionaron a mí y mi esposa, fueron 18 meses. Y 18 meses en esa época era rápido. ¿Por qué era rápido? Porque en esa época, si tú estabas en Latinoamérica, tú tenías que esperar entre 2 y 5 años a recibir una residencia a través de esa adopción. Y si tú vivías en la India o en la China, tenías que esperar 10 años a la que se desayara la residencia. Pero fui dichoso de recibir esa residencia a los 18 meses y me mudé a Canadá inmediatamente con mi esposa. Qué bueno escuchar eso. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Porque mucha gente piensa que venir a Canadá es como de la noche a la mañana. Veo en Instagram, en YouTube, que alguien dice, vete a Canadá, regalan a la ciudadanía, te pagan por hijos. ¿Cómo fue tu proceso de preparación, por favor? Mi proceso de preparación fue básicamente que leí la información de la página web en esa época de IRCC. En ese momento no existía, ya estaba hablando del 2007. No había youtubers, no había Instagram, no había nadie hablando de Canadá desde el punto de vista latinoamericano. El típico inmigrante que llegaba a Canadá en esa época era básicamente de Asia. China, India, Pakistán, Filipinas, los mercados grandes de inmigrantes de Canadá. Entonces, yo me entré en la información y como tenía experiencia, porque había vivido en Estados Unidos unos años antes, y había hecho mi proceso migratorio con Estados Unidos con permiso de estudio y trabajo. Entonces, me puse a investigar y pude hacer el proceso de manera directa en ese momento. Pero yo sé que dentro de ese proceso había también ciertas cosas que tuve que tomar en consideración, porque sé que aunque uno ve en la página que no se necesita una asistencia legal, te va a depender mucho de tu caso, de tu perfil y del programa que tú estás eligiendo. Entonces, gracias a Dios la experiencia me ayudó a salir adelante con mi proceso, pero sé que otras personas que estaban haciendo eso conmigo, amistades mías, no tuvieron tanta suerte, porque cometieron quizás errores en el proceso, del cual ellos se entraron más adelante. Entonces, sí es cierto que usted, si se pone a investigar y hace un buen perfil suyo a nivel de prepararse y ir con los detalles, puede que salga bien en todo el proceso, pero realmente va a depender mucho de tu perfil exactamente. Así es. Muy importante eso. Vamos a una pregunta crucial para que la gente entienda. ¿Qué es un consultor de inmigración? ¿Qué es un abogado de inmigración? ¿Y por qué la gente necesita la asistencia de un abogado o un consultor de inmigración? Sí, realmente la consultoría se inició hace básicamente unas cuantas décadas, a través de, inicialmente eran oficiales de inmigración y personas que tenían experiencia en el área migratoria y comenzaron a dar consultoría desde el punto de vista legal, pero no eran abogados. El abogado es una persona que se va a la universidad, estudia Derecho, se presenta al bar de la provincia y luego de ser aceptado en el bar puede especializarse en un área. En este caso puede especializarse en inmigración. En cuanto a conocimiento migratorio, básicamente van a estudiar el mismo material, pero en cuanto a capacidad de poder ejercer, el abogado va a tener más chance de ir a la Corte Federal y representar casos más concretos, más específicos, más complicados. Si su proceso migratorio es un programa directamente económico, un programa de estudio, un programa de trabajo, pues un consultor capacitado, como una experiencia, puede hacer el trabajo con la misma calidad que un abogado. Pero si su caso es más complicado, más complejo, implica inadmisibilidad, implica asuntos de llevar a la Corte Federal, entonces ahí un abogado sería una buena opción en ese caso. Perfecto. Entre los consultores de inmigración hay un término que es ghost consultant, o un consultor de inmigración fantasma, que es alguien que hace de consultor de inmigración, aunque ya no son tan fantasmas, porque lo vemos por Instagram, YouTube, dando consejos. Personas que simplemente para tener likes, views, dan consejos sobre inmigración al Canadá y muchas veces desinforman. ¿Qué recomendación le das tú a las personas cuando ven este tipo de mensajes en YouTube e Instagram? Básicamente hay que tomar esa información en Instagram, en YouTube, con el grain of salt, como dicen en inglés. Básicamente con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas están repitiendo, déjame decir aquí como papagayo, lo que están viendo en la página del gobierno en Canadá. Pero lo que está viendo en la página del gobierno en Canadá es una información genérica. No necesariamente va a aplicar a tu realidad y a tu perfil. Entonces, te digo esto porque ha habido casos donde hay personas que crean contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok, y dan información incompleta, medias verdades, y a veces la persona se lleva de eso, hace un proceso migratorio incompleto, y tiene una negación que ya básicamente va a manchar su historia migratoria para Canadá. O limitar las oportunidades a futuro. O, lamentablemente, hacer que sea impedido a la persona de poder aplicarle dentro de cinco años porque recibe un banco que quizá hizo de manera inocente una misrepresentación. Entonces, hay muchos peligros en cuanto a simplemente llevarse de una persona que está hablando de contenido sin tener la licencia ni la autorización de dar ese tipo de servicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y, lamentablemente, en mi experiencia, Alejandro, muchos clientes vienen a nosotros. Con que, Andy, me negaron el permiso de estudio, me negaron el permiso de trabajo. Yo, bueno, cabrón, después de ver tu perfil, ¿por qué te negaron? Ah, porque fulano me ayudó, porque fulano nos refirió, y era un consultor educativo que estaba haciendo permiso de estudiante. Bueno, ese consultor educativo no tiene, primero, la autorización de dar ese servicio. Número uno, es un gozo. Y, número dos, también no te dio toda la información. Por tanto, recibiste una negación innecesaria en tu perfil, ¿eh? Que se puede haber invitado con una buena asesoría. Y, además, también, a veces, esas personas, como son gozos, no ponen los nombres de ellos en los formularios de migración. Por lo tanto, usted, de manera inocente, está haciendo una misrepresentación, porque está mintiendo, que puede perjudicar a usted. No a él. Él está fuera del proceso. A usted, que ya va a hacer un proceso, puede perjudicarle a futuro el no declarar que una persona le estaba asistiendo con un servicio monetario. Entonces, hay muchos peligros, por eso hay que tener mucho cuidado. Toma la información, perfecto, pero investigue un poquito, o asesórese con un consultor regulado, un abogado de migración, que le haga una información correcta y verídica para su caso. Así es. Has comentado un término muy importante, misrepresentación o misrepresentation. ¿Qué es eso? Para que las personas sepan. En pocas palabras, cuando usted da una información que no es completamente cierta, o es una verdad, a medias, o es básicamente mentira, porque realmente no tiene ninguna base, eso debe presentar, es misrepresentar. Y, básicamente, un oficial de migración, eso realmente es un delito para ellos. El ver que usted ha hecho una misrepresentación, ya automáticamente el oficial de migración va a explicar todo el peso de la ley en cuanto a evitar que usted pueda conseguir un beneficio migratorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las misrepresentaciones. Y, lamentablemente, Alejandro, mucha gente comete esa misrepresentación de manera inocente, porque no conocen la ley, porque no conocen que los formularios, lo que usted pone ahí es muy importante. Palabra santa, como decimos en Latinoamérica. Palabra santa, porque lo que usted puso ahí, de eso se va a llevar el oficial de migración y también el sistema migratorio en Canadá, usted va a quedar esa información registrada en su historial migratorio en Canadá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con su formulario. Acabo de mencionar de cinco años de un veto. Explícanos, por favor, eso es una consecuencia cuando alguien comete misrepresentación. Entonces, ¿qué significa que alguien sea vetado? Para que la gente entienda. Básicamente, si yo apliqué un permiso de turista, por ejemplo, y puse una información incorrecta, el oficial se dio cuenta que la información que yo di fue incorrecta, no verídica, él puede evitar que yo aplique a cualquier tipo de beneficio migratorio, permiso o visa en los próximos cinco años. Yo puedo tener un empleador que me está esperando, el hecho de que yo tenga ese VAR, no voy a poder aprovechar esa oportunidad que se presentó porque no puedo aplicar ningún tipo de visa para Canadá, lamentablemente. Porque ya está la persona, digamos, vetada. Está fichada, fichada, como diría la policía. Fichada. Están marcadas allí en el sistema, así es. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas que las personas nos enviaron, nuestros amigos que amablemente nos enviaron. Por favor, amigos, escríbanos desde dónde nos ven. Esto nos anima a seguir organizando, a seguir teniendo este tipo de conversación. Díganos si nos están viendo desde Colombia, Venezuela, Panamá, donde sea que nos queden, por favor, saluden. Para no sentirnos que estamos aquí solamente hablando, sino que hay gente que está interesada, que nos está escuchando y que están allí prestando atención, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a ver, seguro dentro de las preguntas. Tú me avisas, Alejandro. Sí, vamos a ver, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, voy a leer, dice, alguien pregunta, ¿probabilidad de que nieguen visas de estudios a venezolanos? ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad es, realmente, claro, depende de cada circunstancia, depende muchas veces de que ese venezolano está en Venezuela, está fuera de Venezuela, porque yo tengo un cliente que son venezolanos, pero que están radicando en otros países y están bien establecidos y consiguen su permiso de estudio y trabajo sin problema. Depende mucho de tu perfil. Pero si voy a generalizar, voy a poner el caso típico, yo estoy en Venezuela, y quiero aplicar un permiso de estudio. El oficial, entonces, va a ver tu aplicación con unas gafas especiales. Igual que le ve a personas que están aplicando de Afganistán, de Irak, y situaciones, países que tienen situaciones económicas y políticas un poco complicadas. Entonces, depende mucho de tu perfil de cómo tú preparas ese caso. Tienes fuerte ese arraigo con Venezuela, estás bien establecido en Venezuela, a pesar de todo, estás todavía bien establecido en Venezuela, tienes fuertes lazos, y realmente, el programa que tú has elegido hace sentido para oficial de inmigración en cuanto a tu perfil profesional y tu experiencia. Si tenemos un caso donde esos elementos están claros, aparte de la parte económica, entonces, es posible que a pesar de estar aplicando de Venezuela, yo tenga un chance positivo con el oficial de inmigración. Pero todo depende de qué tan bien tú prepares esos argumentos y esas evidencias que vas a tener. Así es. Generalmente, la gente piensa que porque es de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán, hay como una especie de sello donde dicen, bueno, a esta persona le vamos a negar el permiso de estudio, el permiso de trabajo. Como tú acabas de decir, obviamente, el oficial de inmigración va a mirar esas aplicaciones con unas gafas bien grandes, pero si la persona reúne los requisitos que Canadá exige, no va a haber ningún problema. ¿Cierto? No va a haber problema, exactamente. Sí, porque tenemos muchos clientes que son de Venezuela y que realmente llegan los requerimientos. Lo que hay que presentar eso es un argumento claro para que el oficial entienda que se reúnen las condiciones que piden las leyes. Buenísimo. Mira, vamos a comentar por acá, nos escribe 1969 desde Maracaibo, Venezuela, Ambasbu desde Paraguay, Sonia, Venezuela, desde Ecuador, Chermanza, 2023, venezolano, Colombia, MN87 desde Nicaragua. Bueno, tenemos bastante gente acá que nos está saludando. Muchísimas gracias por estar allí. Esto lo hacemos para ustedes, para que se eduquen. Y para que cuando vean algo en Instagram, en YouTube, primero verifiquen. Ah, como tú acabas de decir, toda la información para venir a Canadá está en la página web de Inmigración Canadá, está en inglés, está en francés, pero hay que digerirla, hay que leerla, hay que estudiarla, ¿cierto? No solamente esa información que está allí es suficiente, sino hay que tener la experticia. Algo muy importante que no te pregunté, ¿cómo es el proceso para uno convertirse en un consultor de Inmigración? Porque la gente a veces piensa que es que uno lo compra, que te lo dan en la tienda de la esquina. Cuéntanos, por favor. No, 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 es un proceso como toda ocupación regulada en Canadá, usted tiene que pasar un proceso educativo. Estudiar un diploma, ahora mismo está más limitado que antes, porque había más estudios que antes dando, pero Canadá ha querido centralizar eso con varias instituciones solamente educativas, universidades en este caso. Y la idea es que usted pasa por ese proceso, que es un proceso de estudio riguroso, como todo, hay que aprender, hay que estudiar, hay que pasar examen, y después presenta un examen final que realmente es una piedrita de examen, son tres horas y pico en mi tiempo, no sé. Hay que estudiar por casi ocho meses para ese examen. Claro, pensé que estudiar para ese examen con estudios de casos, estudiar las leyes de inmigración de Canadá y escenarios específicos con políticas migratorias. Y una vez usted pasa ese tipo de proceso, entonces ahora hay que aplicar para ser parte de lo que es ahora el colegio de consultores de Canadá, donde usted también tiene que regirse de lo que son políticas y reglamentación éticas y también de membresía, de tener que reportarse de su actividad según lo que declara ese college. Recuerda que el college es por ley que se fue creado para poder proteger a los inmigrantes, proteger al aplicante que está buscando beneficio migratorio. La idea es que usted como consultor da el servicio según la ley y el colegio tenga la seguridad de que usted va a proteger también a ese inmigrante en ese proceso porque Canadá quiere que el inmigrante tenga éxito. Para ello, no quiere que los fantasmas, los fraudes y todo eso perjudiquen su futuro para llegar a Canadá. Por eso es que existe un colegio de consultores donde podamos representar la manera correcta para Canadá. Sí, que para hacerlo entendible para las personas, muchas veces la gente dice es un bar, sí, digamos que es como un bar, como en Estados Unidos existen los bares de abogados, es como un bar y en Latinoamérica son los colegios de abogados o los colegios profesionales. En Venezuela le llaman el colegio de abogados de Caracas, del estado Zulia. Esos entes reguladores que para usted puede ejercer una profesión médico, abogado o cualquier profesión regulada en Canadá o en otro país usted tiene que tener una licencia, igual que un consultor de inmigración acá en Canadá. Y no solamente eso, Alejandro, esa licencia no es que está asegurada. Cada año tiene que pasar un proceso de auditoría donde ellos revisan todo lo que tú has hecho, los clientes, si hay una caja de un cliente ellos van a investigar también y tú tienes que proveer la información. Así que es riguroso la medida de que están observando tu comportamiento y tu trato hacia los clientes. Entonces la idea aquí es proteger a ese potencial inmigrante que quiere llegar a Canadá y es por eso que usted está en buenas manos cuando va con un consultor regulado que aparezca activo en esa pasta. Así es, es verdad lo que dice que hay que hacer los cursos de actualización, el PME, el CPD, hay que pagar la membresía, dos mil dólares al año, hay que pagar impuestos. Entonces a veces la gente piensa que esto es como que bueno, nosotros nos ponemos aquí a hacer historias de YouTube, Instagram y ya y la gente pregunta y pregunta y entonces a veces, no sé si te ha pasado, la gente quiere que le hagas una evaluación, una cita en Instagram por un mensaje de Instagram. No, no, no. Eso no es lo que dice. Un mensaje de WhatsApp. Entonces la gente a veces no lo entiende, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, son cosas. Yo hago este ejemplo, yo le digo, cuando usted está enfermo, ¿qué hace? ¿Usted va a ver al panadero, al carnicero o va a ver a un doctor, a un médico? Igualmente, si quiere venir a Canadá, tiene que hablar con un abogado de inmigración o un consultor de inmigración, no va a hablar con un YouTuber, un Instagramer o va a hacer usted la aplicación. Puede hacerlo, pero hay un chance de que esa aplicación pueda ser negada, de que haya cometido un error o algo así. Sí, lo ideal es que si tú tienes un proceso claro y eso es lo que hacemos nosotros consultores, si vemos que un caso usted puede hacerlo usted mismo porque usted tiene mirada y es realmente sencillo, mi perfil está alineado, yo, perfecto, puedo hacerlo sin problema y le deseamos lo mejor. Ahora, dice, no Andy, estoy medio complicado, estoy entendiendo bien este punto o mi caso es un poco complejo porque tengo un historial complicado en el pasado, entonces, asesórese a una persona que le pueda ayudar en la parte legal sin problema para que usted tenga esa paz mental de hacer un proceso correctamente. Así es, aunque también tenemos que decir que el hecho de que usen un consultor o los servicios de un consultor o abogado de inmigración, no significa que esa aplicación va a ser aprobada porque quien aprueba esa aplicación es Canadá. Es el oficial, el oficial de inmigración es el que toma la decisión final. Uno como consultor lo que hace Leandro es preparar un caso porque ya uno tiene el conocimiento de la ley y sabe lo que está buscando ese oficial de inmigración y presentar el caso de manera que el oficial vea que todo está claro, todo está transparente y él pueda tomar una decisión rápida, en este caso positivo es lo que decía, claro está, pero siempre está en las manos del oficial la decisión final. Así es. Bueno, vamos a hacer preguntas porque a la gente les gustan las preguntas, los casos. Por acá tenemos una pregunta de Multiservicios Solución Express. Él dice, yo puedo ir como turista y si consigo un trabajo con LMA, ¿puedo cambiar estatus? Bien, muy buena pregunta, una pregunta que está muy de moda en estos meses. Realmente, recuerden que hay una política por la pandemia temporal y realmente una política que va a concluir en febrero del año que viene. Entonces, usted tiene un estatus temporal en Canadá, usted puede cambiar a un permiso de trabajo dentro de Canadá, pero esa política es temporal. En la práctica, en la práctica usted no puede cambiar de estatus de visitante a estatus de trabajador. Escúseme a mi niña aquí. Sí, está llegando de la escuela, me imagino. ¿No? Ok, así. Pequena de cinco años, escúseme ahí, está en vivo. Ahora bien, la idea aquí, la idea aquí es entender que con esa política temporal, si usted estaba de turista en Canadá y antes de usted regresarse a su país encontró una oferta laboral con el LMA positivo del empleador y eso es su diligencia del empleador, usted pudiera, claro está, cambiar dentro de Canadá en función de esa política. Ahora, no es que usted va a llegar a Canadá como turista y le va a decir el oficial de la frontera yo vine porque quiero aplicar a un trabajo. Es básicamente decirle al oficial que te pongan en el avión y te devuelvan. Así es, que lo manden y es también el riesgo de que te cancele si tienes una visa, te cancele la visa de visitante o si tienes una ETA también te cancele la ETA ahí automáticamente. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de política. Yo he visto casos con éxito personas que han venido a visitar y han cumplido su estadía de visitante pero que de camino o de regreso a su país han encontrado una oportunidad unos cuantos días antes y han podido aplicar a un permiso de trabajo. Pero también he visto personas que han tratado de hacer lo que te acabo de decir y no ha sido bueno el resultado. Hay mucho cuidado con esas políticas que no son delicadas realmente. Sí, yo generalmente le digo a la gente cuando me preguntan en las consultas no es que usted llega se baja del avión sale y como en todas partes uno ve Jair o antes usted va a la tienda de la esquina y lo contratan y cambia el estatus. No se trata de eso. Tiene que ser un trabajo que haya pasado algún proceso de LMAE positivo o si no necesita LMAE que tenga el código de aprobación del gobierno para que ese trabajo pueda permitir a esa persona cambiar ese estatus dentro de Canadá. Y hay que tener mucho cuidado Alejandro ya que tú mencionas eso. La persona que le diga a usted venga dame tanto dinero y le voy a conseguir un trabajo con LMAE o que usted tenga que pagar el LMAE ojo eso es un fraude por ahí comenzamos eso es una estafa hay que tener mucho cuidado porque realmente recuerden que el LMAE el LMAE es algo que tiene que hacer el empleador no usted que no paga por eso solo paga el empleador y si alguien le quiere cobrar a usted por eso usted sabe que por ahí viene una estafa entonces mucho cuidado con ese tipo de palabras. Así es. Hablando de eso hay una pregunta alguien dice ¿cómo detecto una oferta engañosa o una estafa por oferta de empleo? Póximamente número uno Andy recibió un mensaje por correo donde dice que he sido aprobado para un trabajo que nunca apliqué y si dice que es un hotel peor todavía es el más típico es más común también si le piden a usted que para poder aplicar el trabajo tiene que pagar un entrenamiento al pueblo adelantado ok eso es un fraude también por ahí o que usted tiene que pagar cuando llegue o antes de llegar para recogerlo al aeropuerto ese tipo de mecanismos donde hay que hacer un pago adicional de algo que usted ni siquiera aplicó es un fraude de 100% tenga mucho cuidado con eso mucho cuidado hay que pagar primero para que después te den la oferta eso se trata de un estafa probablemente especialmente si usted lo conoce en el creador estos casos me han pasado gente que dice bueno yo estaba porque ahora con el algoritmo de Instagram a los algoritmos de internet si tú buscas información por ejemplo ir a Canadá te va a bombardear internet con información con respecto a Canadá y probablemente me imagino que esta gente estafadores trabajan con estos algoritmos no sé cómo hacen pero pasa de repente una vez alguien me escribió y me dijo mira recibí por correo una oferta de empleo no aplique a ella y obviamente uno dice pero cómo va a recibir una oferta de empleo nunca tuvo una entrevista con la persona y le estaban pidiendo un dinero y cuando hicimos las averiguaciones bueno obviamente se trataba de una estafa entonces tienen que estar muy atentas con respecto a este tipo porque son muy comunes especialmente en Centroamérica es muy común en Nicaragua Guatemala El Salvador muy muy común en México también son muy comunes este tipo de estafas muy graves y la parte de que tú dices bien de que mira Andy yo recibí la oferta pero no he aplicado ningún proceso recuerde cuando tengo que trabajar en Canadá hay que buscar en su país en el sentido de que tiene que hacer un proceso de entrevistarse de aplicar y de que después de que después de esa entrevista el empleador que habló con usted que va a ser en inglés realmente entonces después de todo eso pasar usted puede saber bueno ya yo sé que pasé un proceso y ya sé que recibirá oferta después de ese proceso porque me aceptaron o me dieron la oferta si usted no ha pasado por ningún tipo de ese proceso usted sabe que es un fraude que usted está recibiendo ese correo electrónico así es hablando con respecto al inglés alguien preguntó es cierto porque una youtuber muy famosa e instagramer muy famosa dijo que no hacía falta hablar inglés para venir a Canadá esos son los mitos que vamos a romper hoy aquí oh Dios mío ese es el mito que yo creo que vi un video parecido y la boca se me abrió así como es nuevo realmente quiere decir lo siguiente Canadá en Canadá se hablan dos idiomas el inglés o el francés si tú quieres buscar una opción en Canadá que no incluya inglés o francés tienes que aprender mandarín chino tienes que aprender el hindi o el talagor el español que ahora es quizá el cuarto idioma aparte de los oficiales de Canadá que la gente ha comenzado o la población hispana comienza a aumentar en Canadá pero no va a ser un requerimiento en un programa migratorio tienen que hablar inglés o francés no negociable la única persona que tendría que preocuparse por idiomas son las personas que son patrocinadas a nivel familiar o una persona que tenga un proceso de asilo que son casos donde son especiales y no tienen que ver con la parte de profesionales de trabajadores y estudiantes pero si usted es trabajador, estudiante o profesional sabe que tiene que aprender un examen de inglés o francés y ahí viene la conclusión de muchas personas que a veces entienden y eso youtuber le dice ah tú puedes venir a Canadá y no te me pidieron inglés bueno hay ciertos trabajos en Canadá que son trabajos temporales que usted puede llegar a un nivel mínimo de inglés el que recoge manzana en Canadá el que limpia o fusil en Canadá no va a requerir tener un nivel de inglés muy alto pero son trabajos temporales que muchas veces es para trabajar seis meses nueve meses y usted se regresa a su país si estamos hablando de una residencia permanente esa es otra cosa una residencia permanente es llegar a Canadá aplicar un programa y para poder aplicar el programa de calificar tiene que demostrar un nivel de inglés requerido dependiendo de la ocupación que usted tenga y el programa que está buscando entonces la idea aquí es saber que si estoy pensando en una residencia permanente en Canadá a Canadá tengo que darle o inglés o francés no negociado ahora si yo vine simplemente a recoger fruta posiblemente pueda hacerlo con un nivel de inglés muy mínimo pero si yo estoy pensando en una residencia temporal y quiero llegar a Canadá con mi familia y vivir en Canadá como un residente y eventualmente un ciudadano entonces hablar inglés o francés va a ser una clave para ese éxito obligatorio te quiero contar una anécdota que me pasó en estos días en el whatsapp entonces de repente una persona escribe y se le responde y se le dice no necesitas saber inglés no perfecto pero si que cuando usted hable se le entienda y que cuando las personas hablen con usted las personas le entiendan y la persona dijo pero eso no eso no es así porque en instagram y en youtube dicen que no necesito inglés porque la la influencer tal lo dijo entonces al final lo que nosotros le dijimos bueno eso es lo que dice la influencer para tener más likes más views verdad a ellos les llega creo que esto lo dijo fernando torres algo así a ellos llega un cheque al final de cada mes por esos likes por esos views claro claro dicen cualquier cosa y al final no son responsables en cambio nosotros si somos responsables por lo que decimos porque como tú dijiste tenemos un colegio tenemos unas autoridades que están allí a nuestras espaldas que están vigilando todo lo que nosotros hacemos y esta licencia de abogado consultor de inmigración los que son abogados los que somos consultores no es algo que ya es de por vida tenemos para que hay que es un proceso que tenemos que seguir para poder mantenerlo como ya tú bien porque somos responsables de lo que decimos y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros clientes entonces lo que tú dices es cierto he visto muchos influencers por ahí que muchas veces esos influencers son personas que están en Canadá con una residencia temporal ni siquiera son residencia permanente y a veces tienen ponte a un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok que tienen solamente 6 meses en Canadá y te quedan dando cátedra de vivir en Canadá sin haber tenido una residencia permanente ni saber un proceso al detalle entonces realmente hay que tener mucho cuidado con esas malas asesorías o mala información porque realmente hay personas que se llevan de eso llegan a Canadá y como te dije anteriormente lo ponen en el avión y lo devuelven y ya tienen un historial migratorio para Canadá manchado o quizás mi representación peor todavía entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente es peligroso el consejo quiero decir algo que también le escuché a Fernando Torres que también lo contacté a ver si acepta una entrevista estos youtubers e instagramers son los coyotes de Canadá es un buen término es un buen término los coyotes de Canadá sabemos los coyotes de Estados Unidos los que ayudan a la gente a cruzar la frontera entonces en cierta medida toda esta gente que se dedica a desinformar o decir verdades a medias o verdades a medias o mentiras copetas no sé cómo decirles al final son como una especie de coyotes de Canadá esto lo escuché y me impactó hace sentido hace sentido bueno por acá tenemos dos preguntas adelante adelante por favor ibas a decir algo sí 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 no era corroborar esa parte a uno le duele como inmigrante porque uno quiere que las personas puedan lograr su sueño en Canadá pero uno que lo hagan de manera correcta por eso es que el inmigrante en Canadá tiene una imagen positiva frente al ciudadano canadiense y es porque el ciudadano canadiense por medio entiende que ese inmigrante que llegó a Canadá ha pasado por un proceso de selección de idioma verificar todo entonces eso hay que mantenerlo cuando una persona integrante dice que no necesita ni educación ni idioma lo que está dando un mal mensaje que va a provocar que muchas personas tengan procesos incorrectos y también le va a dar una mala imagen a la inmigración entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes ok vamos con las preguntas tengo preguntas que nos hicieron antes alguien preguntó llegué como estudiante internacional en un corex no tengo dinero para pagar puedo parar mis estudios pero mi esposo tiene permiso de trabajo abierto y está trabajando él puede seguir trabajando y yo dejo de estudiar excelente en ese caso que espero que se resuelva rápidamente la pareja del estudiante puede continuar trabajando hasta lo que es el término de su permiso de trabajo abierto ahí no hay problema ahora hay que tener cierto cuidado porque si es una situación temporal no habrá problema pero usted como estudiante tiene que buscar cómo resolver eso porque si usted entonces va a caer fuera de estatus porque ya no pudo mantener y ahora que con la nueva medida que salió de que los civilizados se pueden verificar que usted está cumpliendo su estadía de estudio en Canadá entonces usted quiere resolver eso lo antes posible existe también un mecanismo de destitute que pueda utilizarse en cierta medida pero va a depender de caso en caso y lo mejor en este caso es que la persona que está en esa situación haga una consulta con un consultor no tiene que ser con nosotros puede ser con otra persona pero que haga una consulta para que vea su caso al detalle y le pueda dar sugerencias respecto a ese caso así es muchas gracias hay otra pregunta por acá dice ¿cómo es el tema de inmigración para venezolanos? bueno ya ya lo respondimos que no hay una etiqueta para venezolanos cubanos nicaragüenses que eso también no sé si te habrá pasado mucha gente a veces nos escribe y dice soy venezolano soy nicaragüense y me quiero ir para Canadá como que Canadá tiene la obligación de aceptar o decir bueno si tú eres o también mucha gente dice soy madre soltera tengo tres niños me quiero ir para Canadá ayúdenme ¿qué podemos decirle a estas personas? disculpa que esto es parte de la desinformación al decirle a la gente no Canadá te pagas por hijos o Canadá es pura gente vieja y necesitan gente que venga entonces la gente se está creando tienen esa idea de que Canadá tiene las puertas abiertas y que todo el mundo puede venir para acá pero si eso fuese así no estuviéramos nosotros acá y Canadá hubiera abierto la frontera ¿cierto? estuviera recibiendo los aviones claro que sí dino tu comentario por favor yo he visto casos Alejandro que he visto un youtuber que dijo que Canadá te paga para venir a las comunidades rurales que yo sepa nunca Canadá pagaba a las comunidades rurales Dios no sé dónde sacan esta imaginación pero como tú dices haz un clickbait clickbait para que la gente le dé un click al video y puedan no se ver pero realmente es mucha falsedad porque una cosa es mercader y otra cosa es mentira son dos cosas diferentes entonces aquí la idea es que no, no Canadá si usted tiene mira tengo una situación con Andy que soy madre soltera la idea es que usted cumpla con los requerimientos de algún programa porque tú puedes ser una madre soltera pero mira Andy yo soy una madre soltera porque estoy trabajando como cocinera tengo una experiencia de 5 años trabajando estudié arte culinario y tengo un nivel de inglés intermedio perfecto Canadá se va a interesar porque usted tiene una destreza y un nivel de idioma que le va a poder abrir las puertas a través de trabajo muchas veces y puede usted sacar su residencia para su familia pero hay que basarse en lo que usted puede traer a Canadá si esa usted va a resolver una situación de manera laboral de que Canadá necesita ese tipo de personas con esa experiencia o entonces eso es su vía para entrar a Canadá basado en ese nivel de destreza y experiencia que usted tiene entonces ese es el enfoque de usted no es que soy venezolano nicaragüense no no es que yo pueda aportar a Canadá que Canadá me abra las puertas para un programa migratorio entonces si usted piensa de esa manera va a encontrar oportunidad independientemente de su nacionalidad su situación social así es yo cuando también hablo con la gente que tengo consultas tengo este eslogan el inglés es la llave que abre la puerta a Canadá creo que sí a veces me he encontrado con gente que ni siquiera sabe decir hi y dice no yo me quiero ir para Canadá entonces obviamente uno no le va a decir a la gente no califica pero sí uno le va a decir a las personas cómo puede hacer para mejorar ese perfil lo primero es el inglés como tú bien dijiste en una oportunidad el inglés y el francés son primordiales qué debe hacer la gente que realmente quiere venir a Canadá no es que vi en YouTube o en Instagram a la youtuber que dijo que voy a Canadá empezar a preparar ese perfil a estudiar inglés desde cero y ponerse una meta de seis meses un año para que el próximo año octubre o noviembre ya usted esté viniendo a Canadá que usted aprenda inglés el inglés es primordial y como tú bien dijiste esa experiencia laboral y estos trabajos en demanda hacen que la gente venga a Canadá otra cosa otro mito a veces la gente piensa que Canadá es para rico solamente obviamente va a depender del plan migratorio pero como tú dijiste si usted es una señora cocinera que tiene un buen nivel de inglés que trabaja allá en Punta Cana en un hotel habla inglés tiene dos o tres años de experiencia tiene un certificado usted consigue un empleo acá en Canadá y su trabajo va a ser aprobado sin ningún problema porque tiene la experticia de Canadá pide ¿cierto? exactamente y eso que tú acabas de decir Alejandro es muy cierto en el sentido de que si yo estoy pensando en Canadá yo tengo que prepararme yo tengo clientes que tengo muchos años haciendo esto que me han dicho en un año mira Andy yo quiero irme a Canadá y yo cuando hago la evaluación digo pero te falta el idioma el inglés no tienes el inglés no tienes el nivel ¿qué es lo que hay que hacer Andy? y bueno estudiar inglés se ha dicho y un año después me han vuelto a ver Andy me puse a estudiar inglés como me dijiste y ahora tengo este nivel bueno tengo un nivel B2 perfecto vamos a buscar una oportunidad esas personas están en Canadá ya hicieron un proyecto de vida donde ellos simplemente querían saber ¿qué me falta para tener los requisitos de este programa de Canadá? te falta esto perfecto puse a trabajar en eso llega nuevamente un año Andy ya tengo lo que me faltaba y hoy día estás en Canadá con su familia entonces querer es poder pero tienes que tener un plan si no tienes un plan para llegar a Canadá vas a fracasar por no tener el plan así es hay que trabajar el plan y la idea que lo haces con nosotros es establecer cuál es ese plan que tenemos que trabajar y tener ya los pasos hacia la meta de Canadá de manera real establecer una estrategia en caso de que la persona no tenga el perfil a veces la gente piensa que porque que pagar una consulta es como una pérdida de dinero para ellos pero es lo mismo si usted está enfermo usted va a un médico y le tiene que pagar una consulta a un médico ¿cierto? y el médico le va a hacer un diagnóstico le va a decir usted tiene que tomar esto, esto, esto y si usted sigue las instrucciones del médico del doctor usted se va a mejorar entonces es lo mismo cuando usted agenda una consulta con un consultor de inmigración con un abogado nosotros le vamos a decir a esa persona en caso de que no tenga el perfil ¿qué debe hacer para mejorar ese perfil? ¿cómo se va a preparar para venir a Canadá? entonces es importante esto ¿qué agregas tú a esta acotación? a este statement a esto que estoy diciendo acá por favor ¿qué tú le agregas? básicamente voy a decir que en mi experiencia en 14 años haciendo esto todavía no tengo un cliente que me haya llamado pidiéndome el retorno de la consulta porque ellos cuando comparan yo no pero eso fue el mejor dinero invertido en hacer mi plan para llegar a Canadá y lo lograron si usted logra su meta a través de esa asesoría de llevar ese plan de acción usted puede asegurar que lo que usted invirtió en la consulta se lo sacó mil veces a esa inversión claro que sí y algo que también les digo a los clientes cuando tengo consultas ¿cuánto? por ejemplo digamos que una consulta cuesta qué sé yo 150 dólares 200 dólares depende del consultor hay de todo para todos los gustos y colores hay consultores que cobran 400, 300 otros cobran 200 otros cobran 100 entonces al final usted va a decidir pero usted prefiere invertir 100, 200 dólares que hacer una aplicación que tal vez va a gastar más por su cuenta 1000, 1500 con todos los fees traducciones de documentos que digamos que alguien que va a venir a Canadá como visitante no quiere pagar una consultoría no quiere que le ayude un consultor a un abogado que tal vez le cobra 600, 700 dólares y lo hace por su cuenta en el proceso de traducir papeles pagar fees esta persona gasta qué sé yo mil qué sé yo hasta un ticket de avión porque la persona no sabía que primero tiene que tener la TRB aprobada para comprar un ticket de avión y al final entonces gastó más 1500, 2000 dólares y su visa fue rechazada en vez de haber invertido 150, 200, 300 dólares entonces al final las personas tienen que darse cuenta que cuando hacen una consulta cierto esto les va a ayudar incluso a ahorrar tiempo y dinero exactamente y vamos a poner ese ejemplo que tú acabas de decir ahí Alejandro uno ve muchas veces una noticia lamentable noticia de donde tú ver a Andy un caso en México donde un grupo de personas que trataban de irse legal a través de los coyotes pagaron 10 mil dólares canadienses no 200 dólares 10 mil o 20 mil dólares canadienses y ahí muchos casos de eso es que la familia de un pueblecito vendieron todo la vaca todo para mandar a esa familia a que fuera a Estados Unidos y cruzara la frontera con México y en algunos casos hay un accidente y la persona fallece entonces ¿qué usted prefiere? ¿hacer ese tipo de inversión de 10 mil y pico o simplemente hacer un plan con un consultor que te dé una ruta clara y lo que tiene que trabajar y después de esos 100 dólares tú llegar a Canadá conseguirte un trabajo que te va a pagar quizá al año 40 mil 45 mil dólares en muchos casos de posiciones técnicas y poder estar con tu familia y poder eventualmente sacar una residencia permanente entonces realmente hay que ser inteligente que bueno esta es una inversión que vale la pena porque tengo un camino claro hacia cómo llegar a Canadá de manera legal y poder establecerme con mi familia o yo arriesgarme y pagar 10, 20 veces ese monto y yo tomar riesgos innecesarios que me pueda costar hasta la vida entonces hay que ser como migrante estratégico y saber cuándo la inversión vale la pena si me pago algo legal real y seguro o cuando usted va a hacer una inversión para simplemente arriesgarse de manera innecesaria entonces hay que tener mucho cuidado con esas decisiones pero realmente si usted valora su estrategia migratoria y usted considera que necesita asistencia un consultor regulado le puede ayudar en eso así es de verdad muchísimas gracias aquí tengo una pregunta de alguien que nos dice si me postulo a un empleo y el empleador me escoge ¿es cierto que el empleador tiene que pagar por todos los gastos de traslados a Canadá? excelente pregunta y la respuesta es depende depende de que realmente en Canadá cuida mucho a los trabajadores extranjeros hay muchas medidas dentro de ella si usted tiene una oferta laboral en una posición semi calificada realmente low skill ahí hay una obligación de parte del empleador de poder proveerle a usted de la asistencia en cuanto al traslado hacia Canadá pero si yo soy una persona que soy contratada con supervisor de restaurante o gerente de una tienda de retail el empleador no está obligado a hacer ese tipo de pago si lo hace es voluntario pero la ley no le va a pedir a él hacer eso por lo tanto si usted tiene una posición calificada a la que va a Canadá como supervisor o como técnico espere que usted tenga que cubrir sus costos porque realmente el empleador no está por ley obligado a hacer eso ahora si yo voy como un recorrer de fruta recorrer manzana trabajar como limpieza de oficina ahí puede estar seguro que el empleador va a querer asistir usted en ese proceso porque la escala salarial de esos tipos de ocupación es diferente entonces entendamos que es una idea de proteger a ese candidato en posiciones de los esquilos en esquilos más que otra cosa y a mí muy importante agregar que si el empleador le ayudó a trasladarse a Canadá el empleador no debería o no debe por ley luego cobrarle a usted bueno yo le pagué este pasaje de avión o este ticket del aeropuerto acá a donde vive entonces eso por ley está prohibido exactamente eso exactamente el que le diga eso ese problema le sale con eso a usted usted tiene todo el derecho de protegerse porque el gobierno va a estar ahí detrás de usted para ayudarlo ya tenemos una pregunta por acá muy muy ahora se ha puesto muy de moda las provincias del Atlántico alguien dice es cierto que las provincias del Atlántico son más fáciles para emigrar ok bien a mí me encanta la provincia del Atlántico yo vivo en octavo a la capital de Canadá aquí chequeando al primer ministro para que se porte bien pero realmente me encanta Halifax en Nueva Escuela entonces lo bueno del programa del Atlántico es que un programa que fue piloto se creó en el 2017 inspirado en los empleadores de la zona del Atlántico para poder retener personas provincias son provincias realmente más pequeñas en comparación a la megaprovincia como Ontario Quebec y Alberta o British Columbia pero que tienen una dinámica también económica interesante hay que recordar que Halifax tiene el puerto mayor del Atlántico para Canadá sin embargo con ese piloto esas provincias pudieron no solamente crecer a nivel económico también incrementar su población como fue un éxito ese plan piloto se extendió de 2019 donde se vencía hasta 2021 hasta diciembre de 2021 el 31 de diciembre a las 12 o mejor a las 11.59 se venció ese piloto y se lanza en 2022 ya el programa de manera permanente entonces ha sido un éxito porque es un programa regional de esas cuatro provincias del Atlántico donde los requerimientos son más flexibles que muchas provincias muchos programas migratorios entendamos que en ese programa del Atlántico la edad no es un elemento importante en absoluto lo importante que usted tenga un nivel de inglés muchas veces intermedio es suficiente que tenga usted una oferta laboral de un empleador que ya se ha registrado en el programa y que está exento por tanto del LMAE porque está designado en esa provincia también que tenga usted una educación requerida de nivel de ocupación que muchas veces una educación secundaria pueda funcionar sin problema y que tenga los fondos para el tamaño de su familia entonces realmente los fondos que se piden son realmente una minúscula de operación a otros programas migratorios entonces hay muchas facilidades que le da este programa en esa región y realmente son inmigrantes que estoy buscando llegar a Canadá y buscar la opción que la A me abra la puerta que me abra a Canadá yo pensaría en la opción de la T como una opción primaria ahora de buscar oportunidades claro que sí y especialmente para gente que no tienen estos empleos o estas profesiones digamos ingenieros directores de compañía esto ya estos programas aunque también está dirigido para gente súper calificada pero gente que tiene experiencia en un trabajo de baja calificación semicalificado también tiene la opción de venir a Canadá como residente permanente por medio de ese programa pero de nuevo hay que cumplir los requisitos que tú acabas de mencionar y entre ellos un nivel de inglés claro que sí un nivel de inglés aceptable exactamente aceptable y lo bueno del Atlántico es eso que por ejemplo otras provincias que quieren aceptar ocupaciones calificadas 0A o B que es básicamente gerencial profesional o técnica sin embargo el Atlántico te va a aceptar la semicalificada esa persona que trabaja como camarero esa persona que trabaja como asistente de mesonero van a tener oportunidades que quizás en otros programas en otras provincias no van a tener y lo van a encontrar en el Atlántico especialmente en el Atlántico porque el sector turístico en el Atlántico es fuerte si usted tiene una experiencia en hospitalidad tipo de bartender de camarero pues entonces no está mal ver a la opción del Atlántico como no que tenga unidad para recibir la residencia aquí nos pregunta Rosalina 1621 saludos ella dice en Manitoba se puede pedir la residencia permanente con un NOV COD si no tengo conocidos residentes o ciudadanos en Manitoba si Manitoba tiene un programa muy flexible hay que recordar que Manitoba fue la primera que inició el programa de administración provincial en Canadá la primera provincia por eso fue la potencia en eso por muchos años y las demás provincias comenzaron a copiar el modelo de Manitoba y la ventaja de Manitoba es que usted tiene opciones con tipo de trabajo CID usted puede lograr calificar el programa de residencia permanente si tiene claro los demás requisitos incluyendo el idioma entonces la ventaja de tener un familiar de Manitoba te va a sumar puntos ahora si no tiene un familiar pero tiene un perfil bueno en los demás elementos también puede lograr la residencia permanente a través de la nominación provincial así es hablando de puntos alguien nos pregunta ¿por qué la mayoría de las provincias usan un sistema de puntos para algunas nominaciones provinciales? si es porque todas están imitando el FED este programa que ha sido el emblema del sistema de Canadá y por tanto encuentran las provincias que tener una escala de puntos es una manera más objetiva de poder ellos verificar el perfil de un candidato por eso que les gusta hacerlo pero eso también ha variado mucho en los últimos años con lo que es implementaciones de otro tipo de programas donde sea por ocupaciones en semana es llamar el enfoque económico de la provincia hacia cierta ocupación específica y va a variar mucho usted lo que tiene que ver cuál de ellas le conviene más a usted y en función de eso hacer su estrategia para ese tipo así es acá tenemos una pregunta de alguien dice soy de Miguel Varela 122 soy venezolano ¿cómo hago para emigrar a Canadá? aparte tener una cita con Alejandro usted puede también investigar los programas que aparecen en Canadá dependiendo de tu perfil si usted es una persona con una ocupación en demanda en Canadá y un nivel de ingles intermedio puede aparecer algo para ti con Canadá pero tiene que investigar un poquito y si cree que la investigación es muy algo tener una asesoría con Alejandro se pudiera ayudarte en este caso o contigo también acá nos pregunta Canatalo dice ¿cuánto es el límite anual de solicitantes que acepta el programa Atlántico entero? ¿no es una cantidad muy baja? si cada provincia tiene 2000 varía pero realmente cada programa tiene sus cuotas Canadá divide las cuotas generales entre los programas que tienen y cada vez te ve provincias peleando por tener una mayor asignación de posiciones pero va a depender no te daría el número exacto para tener que investigarlo pero sé que ha ido aumentando a través de los años que es la buena noticia Canadá cuando yo llegué a Canadá estábamos recibiendo 250 mil inmigrantes por año ahora estamos cerca de los 400 mil con meta quizás de medio millón en los próximos años así que se ha duplicado en los últimos en la última década y esa es la tendencia al futuro a seguir aumentando en la mayoría basado en programas económicos donde las provincias y las comunidades van a tener una mayor cuota en cuanto a participación de los programas de inversión así es acá nos pregunta Junior Briceño soy ingeniero y tengo experiencia vivo en Venezuela y domino el inglés intermedio ¿qué programa se puede aplicar desde acá? bien la primera respuesta es no como ingeniero todavía no hay que recordar que la ocupación es regulada sin Canadá ingeniería medicina derecho contabilidad usted tiene que pasar un proceso de homologar ese título profesional no es lo mismo que acreditar usted puede acreditar sus títulos universitarios sin problema pero no buscar trabajo con esa posición que está regulada sino quizás con un rol que tú has hecho como ingeniero y me gusta poner el ejemplo del ingeniero de informática Alejandro tienes a Juan el ingeniero de informática de Venezuela yo le digo a Juan Juan no busques trabajo como ingeniero de informática va a ser cuesta arriba buscar trabajo pero se puede buscar trabajo con lo que tú has hecho como ingeniero de informática si tú has programado computadora si has reparado computadora si has manejado redes de computadora puedes buscar trabajos como él programador de computadora el reparador de computadora y el amenazador de redes de computadora y ahí sí vas a encontrar posibilidades porque muchas de esas posiciones son no reguladas o son muy poca regulación y puedes conseguir una oferta laboral que te lleve a Canadá a ti y a tu familia eventualmente hacer la estrategia de manera correcta así es eso mismo le digo yo a mis clientes a las personas que a veces a una enfermera dice bueno quiero ir a Canadá a trabajar como enfermera no puedes trabajar como enfermera todavía en Canadá puedes venir como una ayudante de enfermería una vez que estás acá y si estás en una provincia donde ese trabajo te permite aplicar por la residencia permanente luego por una nominación provincial o puedes comenzar entonces tu proceso de homologación y luego no vas a ser una enfermera sino una doctora si quieres en el futuro pero lo importante es llegar a Canadá primero encontrar ese empleo que te va a abrir la puerta de Canadá y luego en el proceso en el interín ya puedes hacer las homologaciones respectivas hablando de homologaciones si habla de homologaciones muy bueno muy buen punto doctor alguien me pregunta por acá cómo es el proceso para homologar para doctor si tienes alguna idea los doctores tienen que pasar una serie de exámenes y hacer una serie de procesos que quizás la mejor forma de yo darte la información es que tú compartas con Alejandro tu correo yo te mando la información sin problema pero tú vas a hacer el proceso que es un proceso que toma su tiempo es muy riguroso aunque yo recomendaría a una persona que es doctor que nos está escuchando el día de hoy que quiere una vía hacia poder ejercer la medicina en Canadá donde tome menos tiempo que vea la provincia de Nueva Escocha esa va a ser su mejor amiga porque la provincia de Nueva Escocha no solamente la asociación que maneja la parte de los doctores para Nueva Escocha va a ser un proceso de menos tiempo en comparación con otras provincias que lo acaban de anunciar pero también Nueva Escocha tiene programas dedicados a médicos que puede usted calificar si usted se registra y hace los pasos correspondientes a ese programa de migratoria así que si usted quiere ejercer medicina en Canadá cheque eso en Nueva Escocha que tiene muchas cosas interesantes para los médicos así es y a modo general deberíamos decir que cualquier profesión regulada en Canadá primero hay que ir al ente nacional donde va a hacer un asesme y luego con ese asesme usted va a ir a la provincia de su preferencia donde usted va a vivir y ahí el colegio provincial o el ente gobernador provincial de enfermeras de abogados de optometristas de dentistas le va a decir el procedimiento que debe seguir porque no es el mismo en todas las provincias ¿cierto? exactamente la regulación se maneja básicamente a nivel provincial en muchos de los casos por tanto usted tiene que investigar bueno si yo tengo un buen prospecto de trabajo en esta provincia y quiero ejercer como un profesional regulado en esa provincia yo debería estar investigando desde ahora quizás iniciar el proceso con la asociación profesional antes de llegar a Canadá y concluido cuando llegue a Canadá y ahí viene una parte donde mucha gente se confunde mira Andy si quiero emigrar a Canadá como first pero yo tengo una ocupación regulada como ingeniero no importa usted quizás pueda crear su perfil si tiene las mismas condiciones y avanzar el proceso de ingeniería en esa provincia y usted en el proceso de aplicar una residencia demostrar al oficial que usted ya comenzó un proceso y tiene una carta de la asociación de que está casi ya tomando el examen final y eso le puede dar mucha consideración desde el punto de vista de la inmigración a darle una aplicación positiva esa es la idea hablando de Express Ent tengo una pregunta de alguien que dice ¿es posible que como chofer pueda aplicar al Express Ent realmente como chofer si estamos refiriendo un chofer de camión un truck driver espera hasta noviembre para entonces hablar porque ya después de noviembre el NOC sube de semi calificado a calificado de momento que sube calificado ya tú puedes entrar en el renglón de expresente así es ya nos queda un poco disculpa no te escuché tiene que tener el nivel de ingles adecuado para un nivel calificado exactamente de todas maneras quería por favor que nos dieras tu opinión acerca de esta digamos reinvención o esto nuevo añadido que comienza dentro de un mes en el Express Entry porque tengo muchísima gente yo hice un video al respecto bueno me han preguntado como más de cuatro mil personas que wow aunque el video dice que todavía no tenemos información de cuáles van a ser esos requisitos el video ha sido visto por más de 160 mil personas un video que que hice hace un día sin pensar bueno si lo pensé pero no tenía la intención de tener ese impacto la cosa es del video que la gente dice cuáles son los requisitos cuáles son los requisitos como tú acabas de decir no lo sabemos aún yo tengo yo le doy unas recomendaciones pero quiero saber si esas recomendaciones son las mismas que tú le darías por ejemplo si yo soy un esteticista de Ecuador tengo experiencia esteticista de Ecuador que tú me recomendarías para prepararme para ese express entry esa nueva etapa express entry que va a comenzar dentro de poco que tú me recomendarías lo primero que te recomendaría es ver tu nivel de idioma primero cómo probar tu experiencia que coincida con esa posición como el NOC lo describe en Canadá al pie de la letra que tú hayas hecho por lo menos el 75% de los yodules que aparecen en ese NOC y si tú sabes que puedes probar tu experiencia laboral comprobable y tienes también la educación requerida para el NOC y tienes el nivel de inglés requerido entonces ahí yo te digo que vas a tener el chance de poder crear un perfil con cierto éxito si aparte de eso también te pones a investigar para que puedas conseguir una oferta laboral en Canadá con un alemán positivo eso te sumaría también punto o quizás que estás buscando una oferta laboral que también te abra camino a una nominación provincial eventualmente también haría ese tipo de diligencia la idea es que tú hagas una estrategia desde ya para ver que te pueda faltar de esos elementos y tú poder ponerlo todo junto para cuando lances los cambios tú estés listo para esos cambios así es parecido los consejos que le doy a las personas vamos con la última pregunta porque ya estamos corto de tiempo Orlando Rivera dice una consulta soy pintor automotriz será posible que encuentre una oferta laboral en Canadá con esa profesión claro que sí lo que debes verificar es tienes el nivel de inglés el número uno tienes un resumen canadiense el formato canadiense realmente no cinco páginas del CV un resumen el formato canadiense un cover letter y tú puedas demostrar esa experiencia laboral y si tienes todo eso puedes estar seguro que va a aparecer oportunidad para ti en Canadá sin problema así es algo muy importante que también le digo a la gente hay muchos programas migratorios donde no hace falta una oferta de empleo pero en mi opinión para la mayoría de los latinoamericanos la oferta de empleo del hablar en inglés es esencial dinos por favor para ti qué piensas de una cuán importante debe ser para alguien encontrar un empleo en Canadá realmente empleo se te ha dado cuenta la mayor prueba de migración de Canadá Canadá quiere el empleo porque es lo que asegura el gobierno en Canadá que usted como migrante va a comenzar con buen pie por eso que le dan tanto énfasis en la parte de laboral y en la parte de idioma la idea de Canadá es que tú como trabajador calificado que llegue a Canadá porque tengas el idioma y tienes el trabajo ya y ellos saben que tu misión como emigrante de poder comenzar en Canadá va a ser una misión exitosa entonces por eso que le enfase ahora usted tiene una ocupación de alta demanda en Canadá entonces ahí quizás si tienes el inglés y esa ocupación de alta demanda y con la experiencia probada quizás puede enfocarte en esos lugares de Canadá que te necesitan aún sin oferta laboral pero realmente este Canadá le va a dar mucho énfasis a que tener un empleo es un indicativo de que te va a ir bien como el Gran Tic Realmente muy bien no sé si te importaría darnos dos tres bueno ya estamos unos cinco minutos más para las preguntas que las personas nos hagan acá no hay problema mi niña está viendo muñequito así que no hay problema ya está ya se ha oído el papá muchas gracias entonces vamos a decirle a nuestros amigos bueno aprovechen de hacer sus preguntas que tenemos acá a Andy Rodríguez yo diría que uno de los pioneros de los consultores de inmigración que hablan español acá en Canadá así es vamos a ver si las personas se animan se aprovechan ahora yo te voy a hacer una pregunta acá por mi cuenta ¿cuál es el consejo que tú le darías a alguien para prepararse no para el express entry esa nueva etapa o esa nueva inclusión que va a empezar en noviembre sino para por ejemplo un doctor un abogado que quiera participar en el express entry obviamente sabemos que participar en el express entry no le va a permitir a esa persona venir como doctor a Canadá pero sí puede participar ¿cierto? claro que sí puede participar y lo bueno es que a veces tú como médico o como abogado digas bueno Andy yo sé que tú vas a hacer un proceso de homologar mi título eventualmente se va a tomar un tiempo pero si usted se enfoca en quizás área de trabajo que sea de soporte yo soy médico quizás pueda trabajar no como médico en un hospital pero quizás en una posición de gerente departamental o asistente de soporte administrativo algo que me permita mantenerme en mi industria pero al mismo tiempo poder continuar con mi experiencia y poder contribuir con ese tipo de trabajo cuando con esa experiencia quizás administrativa yo pueda lograr también llegar a Canadá porque puede ser que quizás no consiga trabajo en Canadá como médico porque quizás necesitan a alguien que maneje un departamento de una empresa de área de salud que con el conocimiento médico me va a dar beneficio en poder buscar este tipo de trabajo entonces la idea es que haga la estrategia de manera realista posible que quizás como aparte administrativa quizás en la parte de soporte o de consulta tú puedas buscar esas oportunidades en Canadá que te lleguen a Canadá y luego entonces que tengas ya tu licencia poder entonces meterte ya directamente a tu ocupación buenísimo bueno vamos a decirte algunas preguntas bueno esto es un comentario dice Shermanza 2023 otro medio de comunicación con ustedes dinos por favor Andy cómo se comunican nuestros amigos contigo básicamente me pueden encontrar en las redes sociales claro que sí mi firma es Nexus Canadá para que lo sepan pero también colaboro con otro tipo de colega que me han visto por ahí en otros videos otras empresas de hispanos y también estoy ahí dando su apoyo entonces la idea es que usted me puede encontrar en YouTube pone Nexus Canadá o pone Andy Rodríguez y va a aparecerle algo tanto en YouTube como en LinkedIn o quizás en Facebook sin problema me puede encontrar así es y para comunicarse conmigo bueno pueden escribirme directo por Instagram por Whatsapp por nuestro correo electrónico la página web hay diversos medios para contactarnos o simplemente van a internet y colocan nuestros nombres o el nombre de me voy a Canadá Nexus Canadá y allí con muchísimo gusto le podemos orientar aquí tenemos una pregunta de Rusa Karina ella dice hola una pregunta ¿cómo hago para poder irme con mi pareja e hijos para trabajar allá? bueno ya creo que esto lo respondimos en el al principio y durante nuestra conversación de todas maneras lo que debe hacer Rusa Karina es hablar inglés tener experiencia laboral y aplicar a empleos en Canadá en las páginas web en las páginas web de empleos de Canadá sí exactamente nada de cosas extrañas por ahí así es Gilles Cabrera dice para obtener un trabajo en gas y petróleo hay que tener certificaciones de Canadá obligatoriamente buena pregunta buena pregunta pero depende hay a veces certificaciones internacionales que te pueden ayudar a conocer tus empleadores y que un oficial puede reconocer pero la idea es que tú comiences a ver lo que se necesita en Canadá y comiences quizá ese proceso antes de iniciar un proceso migratorio eso sería lo ideal porque como dije anteriormente si el oficial ve que tú has iniciado un proceso ya eso puede ser considerado positivo para el oficial darte un visto bueno pero tiene que investigar primero así es acá tenemos a Azte 10 83 ella dice hola solo puedo solo puedo aplicar a trabajo una vez que estando en Canadá soy ingeniera química no necesariamente el 95% de mis clientes desde el 2010 para acá han llegado a Canadá desde fuera de Canadá con oferta de trabajo así que no necesariamente tienen que ser dentro de Canadá algo muy importante Andy que me gustaría que aclararas mucha gente me ha contactado y dice bueno cuando voy a crear mi cuenta en Job Bank si estoy fuera de Canadá no tengo el número de seguro social pero si creamos la cuenta convencional sin número de seguro social vamos a tener acceso igual a todos los postings a todas las ofertas de empleo que están allí publicadas entonces ¿crees tú que hay alguna diferencia entre crear una cuenta estando en Canadá con un número de seguro social y estando fuera de Canadá has visto tú en tus años de experiencia que eso puede afectar? no necesariamente no he visto ninguno de los clientes me ha afectado por esa diferencia y no creo que vaya a afectar a nadie recuerden que cuando se creó el presente en 2015 era obligatorio en los primeros tres años que tú como candidato de presente tenías que tener una cuenta en el Job Bank eso era obligatorio ya por el 2018 se hizo como opcional pero yo siempre lo sigo recomendando que usted crea su cuenta en el Job Bank porque esa herramienta te puede ayudar mucho a nivel de estrategia de búsqueda de trabajo así vamos con la última pregunta y la afortunada es Jenny Pineda 1 ella dice hola buenas noches para solicitar una visa de turista te ayuda algo si algún amigo residente de Canadá me hace una invitación es bueno que tenga la invitación pero recuerda que el oficial está enfocado en ti no en tu amigo entonces es bueno que te ayude con la carta de invitación para el oficial saber dónde tú vas a ir a quién vas a visitar por cuánto tiempo a veces la persona puede querer mira voy a costear todo el tour que va a hacer ella voy a ayudarla con eso voy a dar alojamiento todo es interesante y ayuda mucho con el caso pero el oficial al final del día quiere ver que tú tenga los requerimientos para hacer una visitante en Canadá así es bueno hemos llegado al final de verdad Andy muchísimas gracias te voy a pedir este favor aquí delante de la gente si puedes contactar a Fernando y le dices si acepto una entrevista si hablamos así como hicimos nosotros no hay problema yo le hablo a Fernando imagino que tiene miles de mensajes y por eso no va a respondido yo le hablo a Fernando a Fernando muchísimas gracias de verdad estamos muy agradecidos esperamos que podamos repetir esto tal vez en un mes dos meses algo así dependiendo de tu tiempo y me tocará mi entrevistante a ti Alejandro para saber tu historia está bien vamos a cuadrarlo como dicen en Venezuela a arreglarlo a agendarlo muchas gracias a todos los televidentes como digan la gente de televisión y los seguidores por Instagram de Alejandro y dame la oportunidad de poder compartir esas respuestas y cualquier cosa contate a Alejandro me contate a mi estamos aquí para servirle de la manera más sincera y más honesta posible así es muchísimas gracias estamos en contacto y de nuevo gracias a todos y a ti Andy buenas noches cuídense mucho y que Dios los bendiga bye bye chao qué tal cómo están amigos buenas gracias Gracias.